Ya lo muero Quiero que el traído por fin se vaya Y navegar en busca de la Margarita Y que Cupido no olvide que existo yo Quiero que encierren algo que mata Quiero que se acabe este dolor Quiero que el traído por fin se vaya Y que mande el pueblo desde hoy Y navegar en busca de la Margarita Y que Cupido no olvide que existo yo Y navegar en busca de la niña bonita Y confesar Que la historia de este cuento hoy ¡Se acabó! Quiero que el traído por fin se vaya Quiero ver a la ciudad de fiesta Y que Cupido no olvide que existo yo Y que Cupido no olvide que existo yo Y navegar en busca de la niña bonita Y confesar Que la historia de este cuento hoy Se ha caído y navegar en busca de la Margarita Y que Cupido no olvide que no existo yo Y navegar en busca de la niña bonita y confesar Que la historia de este cuento hoy Se ha caído y navegar en busca de la Margarita Y que Cupido no olvide que no existo yo Y navegar en busca de la niña bonita y confesar Que la historia de este cuento Que la historia de este cuento Que la historia de este cuento por fin Se ha caído